Hola 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 ¿Qué pasa aquí? 3, 6 Ah ¿Tú me llamas a través? ¿Tú me llamas a través? ¿Tú me llamas a través? ¿Tú me llamas? ¿Tú me llamas? ¿Tú me llamas a través? ¿Tú me llamas? ¿Tú me llamas? ¿Tú me llamas a través? ¿Tú me llamas a través? ¿Tú me llamas? Es una experiencia muy buena y seguir más en un lugar. Y encontrarte cómo es para trabajar aquí, que es muy diferente de ellos. Ellos son muy agradecidos. No dependiendo de lo que estás haciendo, pero ellos son muy agradecidos. Pero es muy agradable de hacerlo. Y puedes ver que ellos disfruten. Sí, recomiendo esto. Es agradable de combinar con el viaje. Y es bueno para los españoles. Gracias por ver el video.